¡Wow! Como siempre Duxo siendo el último en entrar a la llamada, chicos. ¡Increíble! ¡Ay, me encanta tu pedo! ¡Qué rico me la meto! ¡La quiza rosadita! ¡Wow! ¡Me encanta tu pedo! ¡Lo suponía! ¡Qué rico me la meto! ¡Al chile fui al motel! ¿Y no hay uno cerca a tu casa? ¿Por qué te vas a estar tan lejos? Imagina ir al hotel para co... ¡No, no, no! Estamos en Semana Santa, hijo de tu pedo. Es verdad, es verdad. Estamos en Semana Santa. Están en el infierno. No, no es cierto. Yo me vi un TikTok del Papa hace rato y... ¡Yo me persiné antes! No, estoy... Te me caíste. ¡Qué rico me la meto! ¡La tiene rosadita! ¡Ay, qué rico tu...! ¿Qué eres? ¿Qué le vas a loco? Soy...